Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, los viernes estamos leyendo breves cápsulas de este libro, Las malas lenguas, desbarres, barbarismos, sinsentido y demás barrabasadas, y hoy vamos a leer Bypass, espero que les guste. Bypass, la voz inglesa Bypass, verbo que se pronuncia aproximadamente Bypass y que literalmente se traduce como desviar o evitar, ya está castellanizada o españolizada, se dice y se escribe Bypass, y es un sustantivo masculino que define del siguiente modo en su acepción principal el diccionario de la Real Academia Española, en medicina, conducto alternativo por el que mediante una operación quirúrgica se desvía toda la corriente sanguínea o parte de ella para facilitar la circulación, Ejemplo, para salvarle la vida le practicaron un Bypass coronario Una segunda acepción del mismo diccionario académico se refiere al desvío hecho en un circuito, una vía de comunicación, etc., para salvar una interrupción o un obstáculo Ejemplo, harán un Bypass en la carretera central Ocupados como están los académicos madrileños en incluir en el diccionario de la Real Academia Española Sarandajas como Amigobio y Papichulo olvidaron incluir en esta entrada la acepción del denominado Bypass gástrico que consiste en una cirugía en casos de obesidad mórbida, la cual restringe la absorción de los alimentos mediante la reducción del estómago y la parte inicial del intestino delgado o duodeno Ejemplo, el Bypass gástrico es la técnica quirúrgica más utilizada para tratar la obesidad mórbida El plural de Bypass es Bypasses Ejemplo, en el hospital han tenido muchas complicaciones con los Bypasses coronarios Dado que el término inglés ya ha sido castellanizado o españolizado, ha dejado de tener sentido utilizarlo en nuestro idioma Así sea en cursivas Bypass, del mismo modo es un error decir y escribir los Bypasses Lo correcto es los Bypasses El hablante y escribiente del español tendrá que irse acostumbrando a esto porque en general tiende a utilizar el anglicismo y ni siquiera lo distingue en cursivas dentro de la escritura como debe corresponder a un término en otro idioma es abundante en las publicaciones periódicas y en internet en tanto que el uso castellanizado o españolizado es minoritario pese a su corrección La mayor parte de las publicaciones impresas y de internet informan por ejemplo que el Bypasses coronario es una cirugía que restablece la circulación sanguínea de las arterias del corazón mediante un injerto Lo correcto en español es escribir que el Bypasses coronario es una cirugía, etc. Espero que les haya gustado esta breve lectura Terminamos las palabras con la letra B labial y vamos a iniciar con la letra C Si te gustó la lectura dale like, compártela, déjame tus comentarios Muchas gracias por escucharme y los espero el próximo viernes para leer otro desbarre Barbarismo sin sentido o demás barra basada Gracias por ver el video